La paz del Señor sea con ustedes. Qué alegría una vez más aquí estar en su programa La Red de Televida, charlas católicas para la mente y el espíritu. Te damos gracias porque apartas un tiempo y te detienes en este canal. Te recomiendo que siempre, siempre, lo más que puedas, te detengan estos canales, los canales católicos, los canales que dan contenido equilibrado, los canales que equilibran la información que da, los canales que dan información, que alimentan y confortan el arma y el espíritu. Por favor, también te solicito que lo más que puedas siempre, ora por este canal. Pero más que la oración, también te invito a la acción, a que practiques la caridad con este canal, que mandes tus donaciones, que las deposites en la cuenta bancaria del canal o que las traigas aquí al canal que las recibimos. Esto se sostiene con el apoyo y la caridad de muchos hermanos que por muchos años han estado colaborando con este canal. Así que hagamos que esta obra de Dios continúe evangelizando hasta los confines de la tierra. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de las virtudes. Las virtudes en el hombre y las virtudes en la mujer. Porque hace poco hicimos una serie de programas del pecado, pero todo no se queda ahí. La pecabilidad no tiene la última palabra. Producto del pecado, el hombre muere. Y producto del pecado, se ha inscrito en nuestra carne algo que la iglesia ha llamado, o se ha llamado a través de los tiempos, la conscupiscencia, que es como el impulso natural a pecar, el impulso natural a satisfacer lo carnal, el impulso natural a validar nuestro sentido y a darle placer a nuestro cuerpo. Pero todo nos queda ahí. Cuando yo empecé a conocer esto de la concupiscencia, y la iglesia lo enseña en su magisterio, sentí mucho alivio, porque por mucho tiempo me castigué, me castigué, y probablemente a ustedes, a algunos de ustedes les puede estar pasando lo mismo, se castigan porque no pueden controlar algunas cosas como debieran. Y eso nos hace fallar y caer y recaer. Pero siempre nos sostiene la esperanza de que el Señor siempre nos perdona, siempre nos levanta, y siempre, siempre nos da otra cosa. Otra oportunidad, otra oportunidad. Caramba. Y yo a mis guías espirituales les vivía diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo controlar tal cual cosa? Muchísimas cosas que en su momento, en mi conversión constante, como está siendo la tuya, yo no controlaba. Y hoy hay muchas tampoco que termino de controlar, porque me he resignado a saber que en mí hay un impulso natural a querer complacer la carne en muchos sentidos. La comida, el lujo, la trascendencia, la avaricia, el deseo de poder, el deseo de tener, el deseo de saber. Hay tantas cosas con las cuales nosotros los seres humanos tenemos unos impulsos puramente carnal, que es para satisfacer nuestras necesidades particulares sin pensar en la colectividad, sin pensar en el prójimo. Bueno, y me enseñaron este término, que eso es concupiscencia, es un impulso natural grabado desde el principio de los tiempos a tu querer hacer eso. Bueno, y eso me dio mucho alivio. Yo dije, bueno, ya no se trata de mí, no se trata de que yo no soy suficiente, no se trata de que yo no puedo, se trata de que está estudiado que hay un impulso natural que nos impulsa a eso. Bueno, pero con eso también nació mi curiosidad a saber, bueno, ¿y cuál es el antítesis de la concupiscencia? Si hay un impulso natural a pecar, ¿cuál entonces tiene que ser el antítesis? Lo opuesto. En esta dualidad en la que vivimos tiene que tener un opuesto. Y me puse a investigar cuál podría ser lo contrario a ese impulso natural de pecar. Y lo que las averiguaciones, las indagaciones, me han podido llegar a concluir, es que nosotros también está inscrito en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de hacer el bien a través de la bondad. El antítesis, lo contrario de la concupiscencia, es la bondad. También nosotros los seres humanos tenemos un impulso natural a hacer el bien. Tenemos un impulso natural a sentirnos bien, a hacer el bien por otro. Nosotros experimentamos mucha satisfacción cuando hacemos el bien. Por lo tanto, también en nosotros tenemos que estar conscientes y ocuparnos de cultivar en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestros entornos, todo aquello que nos conecte también con esa inscripción que el Señor ha puesto en nuestro corazón de hacer el bien, de hacer actos de bondad. Porque estamos cundidos, como decimos, cundidos, llenos de cosas, de recursos, de elementos que nos llevan a pecar. Nos seducen por los medios de comunicación, nos seducen a comer, nos seducen a consumir. Wow. Hay toda una industria que nos seduce a movernos, a cometer pecabilidades. Pero solo pocas instituciones, pocas ideologías, pocos medios de comunicación como este están construyendo, cultivando, sembrando e incentivando a que en ti también se desarrolle, nazca, fortalezca, prevalezca y transfieras el deseo de hacer el bien, el deseo de hacer un acto de bondad. Y entonces hay un sinnúmero de acciones, modalidades mecánicas que te ayudan a fortalecer el impulso natural de hacer el bien, de hacer actos de bondad. Y hoy en este programa vamos a hablar de uno, de uno de los tantos que hay, que son las virtudes. Eso que la iglesia habla tanto y que tiene la iglesia sus virtudes y nos invita en diferentes escalas a que también nosotros las conozcamos, las vivamos, las desarrollemos y las transmitemos. Incentivar a que en otros se desarrolle. Entonces, ¿qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? Si usted busca las definiciones en el todo conocido Google o en cualquier diccionario, la definición que me pareció más coherente a lo que la iglesia nos enseña es la virtud es aquel impulso que te lleva a hacer permanentemente el bien. La virtud es una cualidad de bondad. Hay una diferencia entre la virtud y el valor. El valor es algo que te define en tu hacer. Por eso el valor puede entrar en un juicio ético de que hay valores que ante la ética no son buenos y correctos, pero que son valores porque definen un accionar, un hacer. También tienen otros nombres, pero no queremos entrar en esa semántica de cosas. Pero la virtud es aquello que te define en tu hacer, pero específicamente al bien, a lo adecuado, a lo bondadoso, a lo que no importa el tiempo, la historia, el contexto, siempre, siempre, ante todos, es un bien. Es favorable, es adecuado al ser humano, al prójimo, a la sociedad, al mundo. Eso es una virtud. Y entonces, ¿por qué es importante desarrollar virtudes? Ser un hombre virtuoso, ser una mujer virtuosa. Porque en la medida que fomentamos y fortalecemos nuestras virtudes, pues estamos fortaleciendo nuestro impulso natural de hacer el bien. Y entonces empezaremos de manera natural, espontánea, a hacer el bien. No haremos el bien porque papi o mami nos los piden o esperan eso de nosotros. No haremos el bien porque en la parroquia nos organizamos para hacer actos de bien. No hacemos el bien porque en el trabajo salimos a hacer una obra social. No hacemos el bien porque las autoridades nos obligan. No, vamos a empezar a hacer el bien porque primero lo escogemos, lo solicitamos al Señor, después lo vamos a trabajar y lo vamos a incubar y va a florecer en nuestro corazón y en nuestra manera de ser. Y vamos a actuar, actuar de manera natural a hacer el bien. Por eso es importante desarrollar virtudes, convertirte en un hombre y en una mujer virtuosa. Es un desafío que tenemos los padres de hoy porque tenemos que empezar a ocuparnos seriamente de que nuestros hijos se ocupen de desarrollar más virtudes que videos para subir a redes sociales. que tengan un juicio crítico de ver virtudes en las personas que siguen, en las personas que tengan de referencia y no por la cantidad de likes o la cantidad de videos que puedan generar. Que tengan como referencia las personas que están invitando, cultivando y haciendo el bien y no los que hagan más escándalos y los que suenen más. Tenemos que empezar en la casa a desarrollar virtudes y eso va a empezar que tú y que yo nos convirtamos en fuente de virtudes. Pero por lo menos empecemos a conversar en la casa. Vamos a enseñar este concepto. Vamos a conceptualizar en tu casa y en la mía de qué es una virtud y por qué es bueno desarrollarla. Miren, la iglesia, la iglesia tiene sus virtudes. La iglesia tiene esos referentes que la contienen, que la marcan, que la miden, que es un referente cuando está haciendo iglesia. Las tres virtudes de la iglesia. Fe, esperanza y caridad. Sobre esas tres cosas se sostiene la iglesia. Esas tres virtudes, las tres virtudes teologales. La fe. ¿Qué sería de esta iglesia sin la fe? La esperanza, que es una espera confiada en la misma fe. Fe genera esperanza. Y una fe que genera esperanza es una fe que también da como resultado que seamos caridad, que seamos amor. Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y caridad. Y me llama mucho la atención y me gusta mucho decir caridad versus amor. Porque en muchas definiciones es amor. Porque la caridad, a diferencia del amor, el amor se puede contener, se puede, como dice el Papa Francisco, podemos caer en la tentación de creer que del amor que se refiere, esa virtud es del amor de la experiencia. ¡Wow! Me siento amado, qué bonito. Me siento querido por Jesús. La iglesia nos acoge. De que se vaya a quedar en el sentimiento. Pero dos cosas abstractas, como la fe y la esperanza, y le digo abstractas en un sentido porque están en la mente o en el interior del ser humano, se manifiestan si están presentes en la tercera virtud teologal, que es la caridad. Y la caridad es el amor en acción. La caridad es el amor en acción. Cuando tú ves una persona, cuando tú ves la iglesia en la práctica de la caridad, es porque hay fe, es porque hay esperanza. No es posible practicar la caridad si en el corazón de quien la practica no está instalada la fe y la esperanza. Y qué bueno, y es del Espíritu Santo que la iglesia haya escogido, se haya soportado sobre esas tres grandes virtudes. Dos que son pilares espirituales y una que hace la conexión con el mundo físico, con el mundo corporal, que es la experiencia de la caridad. La iglesia entonces, a partir de eso, nos invita a conocer y a desarrollar las virtudes cardinales. Cardinales viene de principal, principales. Después de las tres teologales vienen las cardinales, que son cinco, que son la prudencia, la justicia, la templanza, el coraje. Wow. Imagínate en hogares, imagínate niños, imagínate jóvenes, adolescentes, pudiendo definir, pudiendo operar y proceder a partir de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? ¿Cuáles son los frutos que genera ser prudentes? Imagínate nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros profesionales, teniendo una correcta definición y practicando la justicia, que es una virtud instalada de forma natural en nuestro ser. Justicia. ¿Cuán degradada ha estado la justicia? La justicia que ha tenido que defenderse. Y la justicia real es natural. El derecho y el reconocimiento del derecho está natural en nosotros. Pero se ha corrompido tanto que se ha tenido que construir toda una institución y un sistema para poder exigirla y demandarla. Justicia. Templanza. 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 ¿Cuántas cosas podemos definir? ¿Cuántas cosas podemos obtener como frutos de la templanza? ¿Qué virtud tan poco conocida es hoy la templanza? ¿A cuántas personas podremos nosotros reconocer como gente de temple que vive en la templanza? ¡Guau! Esa solemnidad de la templanza. Coraje. Fortaleza. Coraje. Fortaleza. Es una virtud. Y hoy en día se hace falta para nosotros defender la fe. Defender derechos y valores sociales y humanos que estamos perdiendo. Defendernos ante los ataques ocultos y públicos que ya están haciendo fuerzas oscuras contra nosotros. Tenemos que tener la fuerza, la templanza y el coraje para poder defenderlo. ¿Y tú, querido hermano y hermana? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles virtudes hoy tú puedes identificar naturalmente en ti? ¿Cuáles has aprendido en la escuela? ¿Cuáles has aprendido de tus padres en tu familia? ¿Cuáles te han enseñado la iglesia? ¿Cuáles tú has escogido cultivar porque te hacen mucho sentido? Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que tú y yo identifiquemos cuáles virtudes están presentes en nuestras vidas o cuáles virtudes debemos comenzar a incorporar y a desarrollar de acuerdo a lo que queremos ser, tener y trascender. Si la iglesia, que es una institución creada por el Señor y que ha trascendido en el tiempo, tiene virtudes sobre las cuales opera. Si la iglesia ha dictado un sinnúmero de virtudes que nos invita a vivir, hoy yo te extiendo esa invitación y te digo a ti, hermano, hermana, que te ocupes de identificar sobre cuáles virtudes tú estás viviendo, cuáles virtudes tú quieres desarrollar, cuáles virtudes tú quieres que tus hijos y tu familia en tu hogar estén presentes. Y, importante, tenemos que cuidar de no caer en la tentación de que en ti están presentes las virtudes que tú dices que están. Miren, la presencia de una virtud en tu vida no eres tú necesariamente quien la determina, la reconoce, la fija. Es tu hermano, es tu hermana, es el medio, son tus familiares quien te validan la virtud. La virtud no es algo que se desea, se adquiere y se incorpora diciendo, mira, yo soy un hombre de temple, yo soy un hombre de templanza, de coraje, de prudencia, justo, no. Si empiezo en mi hacer diario, en mi diario vivir, en mi practicar, en el divertirme, en el comer, en el andar, en el jugar, en el negociar, en el celebrar, si empiezo a escuchar la retroalimentación, la información de que gracias Josué por tu justicia, gracias Josué por tu valentía, entonces puedo empezar a decir que esa virtud está presente en mi vida, está presente en tu vida. Si tú empiezas de alguna manera a asociar que las personas, el agradecimiento te lo acompañan el por qué y el para qué, entonces te estarás dando cuenta de que esa virtud está presente en tu vida. Ahora mismo, si no sabes qué virtud está presente en tu vida, conecta con lo que la gente te dice. Cuando tiene una experiencia de servicio de ti, cuando tiene una experiencia bondadosa de ti, gracias hermano por tu caridad, gracias hermano por tu solidaridad, gracias hermano por estar presente, gracias hermano por servirnos, gracias hermano por desprenderte, gracias hermano por tu amabilidad, por tu fortaleza, por tu confianza, por tu credibilidad, por tu inteligencia, yo no sé, qué más te dicen la gente, qué más escuchas de ti, lo que estés escuchando, ahí está tu virtud, recuerda, las virtudes son siempre lo que escuchas orientado al bien que te define, ese impulso que te define. Bueno, y es probable que haya otras virtudes que tú no tengas evidencia de que las estás viviendo porque no las estás escuchando, que tú quieras incorporar y desarrollar, y en este corto tiempo que nos queda del programa, te voy a traer cinco pasos que te pueden apoyar a desarrollar una virtud, a incorporar una virtud, primero las virtudes vienen de Dios porque están inscritas en nuestro corazón y en nuestra alma, pero si hay una virtud que tú no estás desarrollando, que no crees que está presente en ti o en tu familia, lo primero que sí debes hacer es pedírsela al Señor, orar en el Señor, porque el Señor si naturalmente no la escribió en nuestro corazón, nos da generosamente todo cuanto le pidamos para servirle, adorarle, glorificarle, para apoyar a nuestros hermanos, para también nosotros sentirnos bien, todo cuanto el Señor nos provee es para gloria y alabanza de su nombre, pero también para el bien nuestro y de nuestros hermanos. mira, entonces, primer paso para incorporar, desarrollar, fortalecer una virtud en tu vida, identifícala, ¿cuál? mira, yo quiero ser, empezar a practicar la templanza, identifica la templanza y qué es templanza y órala y con fe pídesela al Señor, lo primero es identificar qué virtud quiero desarrollar, identificar la virtud, después, descubre a través de qué accionar, de qué haciendo qué la virtud se hace presente, si tú, por ejemplo, eres, quieres desarrollar la virtud de la solidaridad, pues entonces tienes que reconocer, aprender cómo se es solidario y cuándo se es solidario, no se es solidario solamente dando, también se es solidario acompañando, también se es solidario tomando parte en, también se es solidario estando presente, entonces hay que identificar a través de cuáles acciones tu virtud se hace presente en el otro, acuérdate que una virtud es virtud en ti cuando el otro es capaz de reconocerla en ti, cuando el otro la valida, no puede ser una bonita idea que nada más tú tengas, tu accionar debe validar la virtud que tú quieres incorporar o que tú sabes que está presente en ti, primer paso identifico qué virtud quiero desarrollar, fortalecer, incorporar, segundo paso identifico a través a través de qué, qué acciones yo voy a validar para que la virtud se desarrolle y se fortalezca en mí, después hay que medirla, hay que medirla y cómo tú la mides con lo que te explicaba hace un momentico, estaré escuchando que yo soy un hombre solidario, estaré escuchando que yo soy un hombre justo, estaré escuchando que yo soy un hombre de fe, estoy escuchando que soy caritativo, en el whatsapp me están dando, hay que estar pendiente, mídela, si está pasando el tiempo y esa virtud que quieres incorporar no, no, no estás recibiendo ninguna evidencia, hay que arreciar, hay que apretar, hay que modificar las acciones que estás haciendo para que la virtud se incorpore en ti, cuarto paso, vive en congruencia con la virtud que quieres incorporar, vive en congruencia, y de qué se trata esto, bueno, si tú quieres ser un hombre, una mujer de coraje, de fortaleza y usted está medio encolvado o anda siempre medio cabizbajo, ya usted sabe que aparte de cambiar el contenido de lo que conversas también hay que arreglar un poco la corporalidad, mira mami, mira papi, yo quiero incorporar en mi vida la fortaleza, bueno papi, mami, empiecen a apoyar a ese joven a que ande erguido, a que ande con el pecho en alto, a que ande regio, bien vestido, apoyen a la niña a usar ropa que la hagan ver espléndida y hermosa porque ahí está la fortaleza y ahí está la belleza, es decir, vive en congruencia con la virtud que quiere desarrollar, no puedes querer desarrollar la virtud de la fe y no estar haciendo lo que tienes que hacer cuando estás orando por algo, no puedes desarrollarse en ti la virtud de la fe si le estás postrándotele ante el problema a pesar de que estás yendo a la iglesia y que estás orando pero tu comunicación es no lo vamos a conseguir, no lo vas a sanar, no lo vas a dejar. Tienes que vivir en congruencia con esa virtud que quieres incorporar. Y por último, sirve, ofrécela. No es posible que se instale en ti la virtud si no la ofreces. El servicio es el medio por el cual vas a validar, bueno, en el servicio es que se validan los cuatro puntos anteriores. Solamente sirviendo es que vas a poder reconocer si la virtud se está instalando en ti. Es el medio por el cual vas a medir si está sucediendo. Es la forma en que estás viviendo en congruencia. Servicio es una forma de oración. En el servicio se resumen los cuatro pasos anteriores. Es importante, queridos hermanos, que como cristianos definamos nuestras virtudes. La iglesia, los padres de la iglesia, los papas, han definido muchas virtudes que ha tenido el ser humano por excelencia. El ser humano de naturaleza plenamente humana que es la Virgen María. La Virgen María hay tantas virtudes que dicen de ella. La Virgen María era humilde, es una virtud. La Virgen María era servicial, era fuerte, era sencilla, era paciente. La Virgen María es constante en la fe. La Virgen María es amable, disponible, respetuosa. La Virgen María es generosa, modesta. La Virgen María es viva en la oración. La Virgen María es alegre, la Virgen María es caritativa, la Madre del Señor es fiel. Esas son las virtudes de la Virgen y que nosotros tenemos la oportunidad como iglesia, como hijos de ella porque Jesús nos las dio como Madre de modelar. Imagínate ahora que tú digas tu nombre y esta virtud. Por ejemplo, Josué es humilde y que tú digas tu nombre servicial, di tu nombre fuente, di tu nombre sencillo, di tu nombre paciente, di tu nombre constante, di tu nombre de fe, di tu nombre fiel, di tu nombre generoso, di tu nombre modesto, di tu nombre de oración, di tu nombre alegre. Cuando yo hice este ejercicio de decir mi nombre y decir estas virtudes, se me llenó el corazón de alegría y de emoción. ¡Wow! ¿Qué pasaría en mi vida? ¿Qué pasaría en mi familia? ¿Qué pasaría en mi parroquia? ¿Qué pasaría en la iglesia de la República Dominicana? Si tan solo yo incorporara todas estas virtudes a mi vida. Imagínate qué puede pasar en tu vida, en la vida de tu familia, si tú también incorporaras algunas de estas virtudes en tu vida, en tu hacer diario. Imagínate lo que podrías lograr. Cerremos este programa orando. Orando a la madre para que interceda ante su hijo, para que nos dé toda esa gracia que nos llene de virtudes. Y lo vamos a hacer con un saludo a la vida. En Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre Santísima, Virgen Santísima de la Alta Gracia, venimos ante ti para rogarte, para suplicarte que lleves ante tu hijo nuestras oraciones para que derrame su santo espíritu en nosotros y se derramen y se desarrollen en nosotros las virtudes que desde siempre el Padre ha tenido reservada para nosotros. Haz que nuestra vida sea un modelo de la tuya madre que en ti se desarrollaron todas las virtudes. te lo pedimos a ti madre porque eres la más cercana al hijo y a ti padre lo ponemos todos en tus manos en el nombre poderoso de tu hijo Jesús y orando en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén gracias hermanos gracias por permanecer aquí en Televida el canal católico de la familia hasta un próximo programa de la familia de la familia Gracias.